Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy os había comentado a casi todos los grupos de clase la posibilidad de hacer un trabajo sobre este vídeo que os estaba comentando porque la mayor parte de vosotros estabais trabajando sobre la unidad en la que estábamos tratando la actuación del Estado de la Economía y los más jóvenes, los de la iniciativa Actividad Emprendedaria Social, también de alguna manera nos toca este contenido. Bueno, tenemos aquí detrás una imagen de las favelas porque el vídeo que quiero meter en el cuerpo de este propio es de un economista y divulgador español, catalán, que se llama Mar Vidal y que en la primera parte del último vídeo nos hace una introducción de una experiencia propia en las favelas de Río de Janeiro con un trabajador, con un colaborador social y la importancia de su trabajo respecto a lo que sería la economía social o la economía del desarrollo, pues para crear sinergias, para crear todo tipo de posibilidades a la hora de desarrollar zonas en extrema pobreza. Espero que podáis ver bien la llamada del vídeo de Marc en el cuerpo que os pongo aquí debajo y seguiremos analizando la importancia. La única pega que tiene el trabajo de ONGs y de todo tipo de personas que son grandes trabajadores sociales como el amigo de Marc, es que muchas veces el Estado se va de su contribución que debería estar siempre en pos del desarrollo sostenible y de la economía social y lo que se llama la economía de bienestar y se lo carga sobre las espaldas de este tipo de personas. Luego hay que elogiar este trabajo, pero también hay que exigir que los Estados correspondan y no eludan el bulto de su importante labor a la hora de distribuir y de un reparto justo y equitativo de recursos entre la población, tanto de su país como del mundo. Espero que os resulte interesante el vídeo de Marc y que podamos aprovechar toda su divulgación y toda su experiencia para enriquecernos nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.